Estimados amigos de Yo Influyo, cada cuatro años, desde el 2008, todos los países pertenecientes a Naciones Unidas participan en un examen denominado examen periódico universal por parte de la ONU para evaluar las políticas públicas, el trabajo que han hecho a favor, los avances y retrocesos en materia de derechos humanos. En 2009 por primera vez le tocó participar a México en dicho examen y ahora en 2013 por segunda ocasión toca ser evaluado. Hace unos días se dio esta segunda evaluación en donde hay algunos puntos a resaltar. El primero de ellos en 2009 fueron poco menos de 100 observaciones las que hicieron por parte de Naciones Unidas en cuanto al trabajo pendiente en materia de derechos humanos en nuestro país. Para esta segunda ocasión son 180 las observaciones que se hicieron al respecto. Bueno, esto ya habla un poquito del avance que todavía no se ha dado de manera contundente en materia del respeto a los derechos humanos por parte de nuestro país. En una segunda llamada de atención, bueno, destaca que un día antes de la presencia de México en Ginebra para participar en dicha evaluación, el presidente Enrique Peña Nieto envió un paquete de iniciativas al Senado en materia de derechos humanos con algunos temas importantes como el abuso de autoridad, dos leyes reglamentarias en materia de derechos humanos, etc. Pero lo que llama la atención es que fue precisamente un día antes, pareciera como para tener algo que decir a favor de derechos humanos ante Naciones Unidas. Pareciera que en México todavía no se toma en serio el gobierno, el papel tan importante que representa los derechos humanos. A dos años, a más de dos años de la histórica reforma constitucional en materia de derechos humanos, aún sigue habiendo temas pendientes. Las leyes secundarias que aún no se han visto reflejadas en nuestra legislación, la armonización que debe de haber en la Constitución con esa reforma constitucional y las constituciones locales en los diversos estados de nuestro país, las leyes que se tienen que ajustar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en fin, hay varios temas pendientes. México parece que va dando pasos atrás antes que dar los pasos subsecuentes necesarios para un verdadero respeto de los derechos humanos en nuestro país. El gobierno pareciera no lo está tomando en serio y es una oportunidad para que la sociedad civil asuma su papel, la sociedad civil organizada y presione de manera fuerte y directa para que esto sea una realidad en nuestro México. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala. Próxima Barbada Gracias.